Bienvenidos a un día en la caótica ciudad de Tepique. Vamos a empezar esta caminata que les parece con un buen elote. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Estamos llegando a la plaza principal. Muy ajetreado con mucha gente en esta plaza. Ven, si estén acompañando. Disfrútenla con nosotros. Y de fondo también se ve el árbol de la caótica. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Venga, vamos caminando. Bienvenidos a una caótica de Tepique. Vamos caminando. ¡Gracias! Seguimos caminando y llegamos a la famosísima tienda de Liverpool. Antes tienda fábrica de Francia. Ahorita ya nos dirigimos a la plaza Bicentenario. Creo que la adornaron de Navidad y todo eso, entonces vamos a ir a ver qué tal está. Así que continúen con nosotros. ¡Gracias! 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 Lo que acabamos de ver es la peregrinación a la Virgen, porque algo que no les dijimos, ya que estamos grabando este video, es el día de la Virgen, entonces nos vamos en el camino con la peregrinación y pues aprovechamos para que también la vieran y la conocieran y nos digan qué tal, qué les parece. Acabamos de llegar por fin a la Plaza Bicentenario, creo que esta caminata ya cuenta como ejercicio de todo el mes, pero por fin, ya llegamos. ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue un poco de mi ciudad, espero que les haya gustado la caminata nocturna que vimos, no olviden suscribirse y compartan este video si les gustó, ya saben.